Hacerme un favor, ponedlo de no construcción, por favor. No, 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 por favor. ¿Por qué? No le hagáis caso, es que él toma pastillas. Es que tengo el mando roto, por favor. Él tomó pastillas. No, su madre es que toma pastillas. Vale, ¿qué hacemos? Un PwP. Pone cero construcción y vamos a jugar... Un PwP, un PwP. Squat, squat, squat. Pero si somos cinco. Pone cero, uno. Somos cuatro. Al que estaba en el PwP, ¿no? Somos cinco o cómo? Por favor, a mí no... Dale piedad. Guau. Guau. A ver, ¿a cuál era hoy, hermano? Quen, quien... Pues somos uno, dos... Rafael, te llaman. No, a mí no. A mí. Andre, o el que sea el líder que impulsa a alguien. Vale, a quién expulsa Pues yo qué sé ¿Quién está en el FK? Íñigo, ¿está aquí? No había alguien en el FK Que no se movía ni hacía nada Sí, pero está aquí Pues entonces, ¿pulsa a él? No, Íñigo, está aquí ¿Iñigo, estás ahí? Íñigo se fue Se fue la wifi ¿O se fue? Vasco, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a tu hermano? Se fue Pones con cero construcción Es claro Rafa, que tú no has jugado A formales casi Pero yo llevo como no se va a sin construir ¿Con construcción o sin construcción? Por eso, yo quiero jugar con construcción ¡Sí, sí, sí! ¡Con! Con construcción Que yo soy malo Que tengo un otro rato, pendejo ¿Pero qué soy? ¿El único imbécil que quiere construcción o qué? Vámonos. Dale, dale. ¿Soy el único imbécil que quiere construcción o qué pasa? Dale, brother. Hostia, amigos, tú eres de Vasco, ¿no? Porque tu nombre pone Vasco. Vasco, no... Adivina cómo te llamas, Bejeca. No, se llama Juan Carlos. Por eso, por el nombre es 777. ¡Ay, coño, ¿verdad? No, su hijo no es Vegetta. Rafa, adivina qué es. Hoy paso a las 10, Ayuntamiento 10, bro. Hostia. Y Javi ya he superado en Copa, en todo, tío. En Ayuntamiento... Menos en base. Menos en base. Es base, mira su base, tío. Mira su base. Si no tiene nada más. Está protegida más que la tía. No. Rafa, mira su base, tío. Mira su base, que no tiene ni un mortero. Nivel 4. Pero, ¿qué juego es ese? Yo voy a hacer. Eh, Crash of Clans. Ah, no. Ya lo jugué y no me gustó. Tiene su bárbaro al 6. Un mortero al 1, menos 1 que la tiene al 5. Un cañón al 8. ¿Por qué están hablando de Clash of Clans? Vámonos. Vámonos. A ver, si no tiene... ¿No? No. No. ¿Dónde? Vamos a la ciudad, de nuevo. No, 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 no. No, no, no. Ahora lo tengo que elegir. No, no, no. Esta, aquí. Dale, pues, vamos. ¿Dónde? Bueno. Creo que vamos a caer en el sitio donde caen los ratas. Lo aviso. ¿Quién sabe qué están? Me lo reviento como un mezcal. Es que siempre ahí me matan espameando y no problema. Vamos allá a ganar. Es mi lugar favorito, este. ¿Es bueno? No, el mío es para... Para mí este es el sitio de las ratas, ¿vale? ¿Pero el rata eres tú? No, porque aquí me matan siempre a escopetas de esta, que es esta. La que algo me utiliza él. Es que si está en el juego es para utilizarla, ¿sabes? Sí, pero los demás no tienen amigos con ella. ¿Y tú de qué eres? De mando, pero yo no la utilizo. ¿Por qué a ti te da la gana? Claro, porque no soy rata. Llámate a uno. Eso no es ser rata, eso es ser listo. No. Eso se llama tu madre. Se llama la pesta. Oye, cállate, que está en directo. Párate ya. Cuño, pero ¿dónde está aquí? Vale, no está esto, ¿vale? ¿Dónde está esto? Ya está. Hola, buenas, Juan Carlos, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. ¿Me reciben? Oye, hay bastante personas aquí abajo. ¿Dónde están ustedes? Yo abajo. Por arriba. Por arriba. Vale, voy para allá arriba. Porque si me quedo aquí, me muelo. El vasco está abajo. Vale, yo mejor me callo, porque cuando me maten voy a empezar a insultar. No, te lo digo, no insultes que está en directo. Por eso, me he silenciado por eso. Yo se lo digo, cuando me maten me voy a silenciar. Dale, dale, dale. Es que le he dicho que está en directo para que no diga como unas 4.000 palabrotas, ¿sabes? 34, 34. 34, 34. Dale. ¿A quién? A ese, el del coche. Pero ¿en dónde? Márcalo. 34, aquí, conmigo. Vale, el tumbao, remato el tumbao, tumbao. Señala, Cristian. No, sí, ya me lo he matado. Ya me lo he matado. Bien, se acerca el veranito. Estoy haciendo mis hijos y carajo. Se acerca el veranito, ¿eh, Cristian? No sé qué es. El verano, gilipollas. Ah, mira, se meten recompensas gratis. Ah, es verdad. Ah, y lo siento a Andrés por insultar. Es que empezó a insultar. Si no has insultado. He dicho gilipollas. No importa. Y lo vuelve a decir. Ya, pero como está en directo. ¿Qué tiene? Nada, expulsarlo. ¿Quién es? Expulsa a este. ¿Quién es ese atasco, trajero? Expulsalo. Hazme, Tascos, por favor. ¿Por qué? Que el pulso es el que dice el rojo, ¿eh? Porque se hace mucho. Está comiendo. Y este, este ya te digo yo que, bueno. ¿Qué tiene? Dice, de todo por su boca. Que es un, no. Aparte de eso que es un picado. Ahí está. Que lo, lo mata y ya se va. ¿Tienes algo que decir? Ve que yo no soy el líder. Por favor, Tascos, expulsalo, por favor. Hijo de mi vida. ¿A quién, a quién? Expulsalo. Al que se ha caído un día, al atasco. Espera, espera, espera. Allí, allí, en la montaña, en la montaña, en la montaña. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Allí, allí, ahí, ahí. ¿Dónde he marcado, tío? Ahí, Rafa. Ahí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. La montaña, la montaña. 17. Se fue corriendo, se fue corriendo. Bueno, al atasco dejando. Pero seguramente se vaya, porque es pica. No, y ahora lo va a impulsar, ¿eh, Vasco? Que yo con ese no juego. ¿Por qué será? ¿Recordamos al pasado? No, no vamos a recordar a ese, a ese, ¿vale? A ese. Sí, a ese, a ese. Mónate, Vasco, mónate. Me voy a comer un paquete entero de la galleta de dinosaurio. Ya lo he, ya lo he, ya lo he, ya lo he, ya lo he. Oye, me acuerdo, Tom, que me voy a comer un paquete entero de la galleta de dinosaurio. Ya llevo dos paquetes y me queda un putón. ¿Solo o nada más? Mira, a mí los que más me gustan son los de chocolate de allí, tío. Y siempre que me compran, me comía toda la caja. Pero un globo, ¿eh? Subanse al tanque. Vámonos. De aquí hay dos personas. Llevamos para allá. Bueno, hay más de dos. ¿Cuál es uno? 51, ¿qué es eso? Un escudo. Se me está blanco. ¿Qué es ese de allá, de allí? En el agua. 31, 31, topadísimo. Muerto. No hay otro. ¿Y a quién son los que tienen el tanque? Yo, yo, yo. Este, expulsarlo, por favor. Expulsar este. No, fuera de droga, fuera de droga. Expulsar, niño, tío. Si siguen así, lo voy a expulsar a los dos. No, eso es bueno. No, si quieras que te quiten el tanque y el cabezo. Ya está, recojan, recojan, recojan. Es que lo decimos que impulse es porque sabemos cómo es, ¿sabes? Sí. ¿Pero qué? ¿Se molesta o cómo? No, ya lo hagas. Solo sabe insultar. No, solo se le insulta, literal. No, no es que sepa insultar, es que molesta mucho, solo habla. Y encima, es que no insulto. Fiestas, fiestas, pluma, pluma, que. No, porque no, ahí. Venga, vámonos, vámonos. Venga, fiestas, fiestas. Súbete, súbete. Que aquí estoy bien tranqui. Si te calmes, fiestas. ¿Pero por qué solamente sabe impulsar? Eh, insultar. En la tierra. Rafa, es roto. Pero vámonos, ¿quién está manejando? Yo. Me la pido, me la pido, me la pido, me la pido. Estoy conduciendo al revés. Me la pido, me la pido, me la pido, me la pido. ¡Súbete! ¿Tu madre? No le he dicho por pero. Eh, Rafa. ¿Quién había maldado al pajarillo, no? No, tú no. No, es que va. No maté yo con la torreta. Quién me ha metido a hacer cocheo. Dale, espérate, 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 vasco, espérate, vasco. Rafa, nosotros jugando mochil, ellos, latinoamérica, para, 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 perere, perere, perere. ¿Tienes 19 de gasolina? Sí. No vamos a llegar muy lejos con esto, eh. No, sí llegamos lejos. Bueno, no sé. No, no, no vamos a llegar lejos. No, la gasolina se está acabando, se está por acá. Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque si no nos vamos en el... ¿Qué pasa con el tanque que corre más que antes? Vamos, vamos en el carro a este, mejor. Dale. Mi, loquita. ¿Alguien me ha dejado atrás? De hecho, me gusta más atrás. Ya. Pero alguien se necesita bajar. Dale, hermano. Oye, espérate, me hiciste la puta demasiado la de todo. Venga, cambia de asiento ya, venga. Yo quiero, yo quiero ir aquí atrás, por favor. Dale, dale, yo voy adelante. Pobrecito. La vuelta para nada. Mira, hay ruedas, lo podemos mejorar. Me da igual. Encontré ruedas. Creo que, Fernando. Habla, mi hermano. Oye, disparo, 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 disparo. Tío, la que le he metido con el susto, pobrecito. Disparo, hermano, disparo. Mátenlo, mátenlo, pendejo. Pero tú, ¿qué haces con un revólver? ¿A dónde me vas, colega? Bueno, peor soy yo, que no le he dado ni una bala disparando. Ahí, por fin. Muerto, 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 muerto. Oye, se encontráis una fama. La zona, la zona, la zona. Monta, monta, monta. Ya, 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 ya. Se encontráis una fama muy buena. Yo que vosotros me la dejáis. O una fama, a ver. Oye, ¿no se puede reparar el coche? Se queda un minuto. Si se puede reparar. Pero es que está apagado, ¿no? Algo así. Se queda un minuto. Ya está. Ya, se repara todo, menos la gasolina. Ah. Oye, quiten esa música. Quiten esa música. ¿Cómo? No sé. Ya está. Buena. Es que se escucha. Es que se escucha, está aquí atrás. Mira, personas, 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 personas. Dale, justo se acabó la voz. No, amigo, Fernando, no, amigo. Reventado. Uy, pero uno solo, uno solo se vino contra el mundo. Ese no creía en nadie. No, 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 no. Ese, ese es como yo. Ese es como yo. Ese es el Rafa contra yo, el atasco y el... Ah, vale, queda el bojo. No, 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 no. No podemos ir ya. No, no, por favor. Llevamos los mismos, las mismas que el número de años de Rafa. No creo no. Oye, este es el... No quiero decir el número porque me trollea ahí. No, ese se parecía tifú. Tifú. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Vámonos, pues, vamos por la zona, hermano. Y este arma... Es la nueva que han metido. Hay una persona ahí, hay una persona ahí, hay una persona ahí, hermano. ¡Ostras, hijo de la temporada 1! ¡Qué, loco! Muerto, 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 muerto. O sea, de la temporada 1, el capítulo 1, temporada 8. Voy a rematarlo. Dale. ¡Revivirme! ¡Revivirme, por favor! Dale, dale, dale. No te muevas, Cristiano. Está reventado. Si es que le he metido tantas palabras que no sé ni cómo no ha muerto. No te muevas, Cristiano Ronaldo. ¡Ayuda! Vení, vení, vení. Las cuanteras, las cuanteras, por favor. O sea, vale. Voy, voy. Un tiro. Andrés te revive. Dale. Un momentito. Revivelo, revivelo, revivelo. ¡Venga a reviviar tu primo, Cristiano! ¡Revívene, pendejo! ¡Tu primo no ayuda! ¡Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi! ¡Yo estoy yendo! ¡Cuatro sold! ¡Ah, son dos, son dos! ¡No! ¡A mi banana no lo remata! ¡A mi banana es duro! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡No mata a mi banana! ¡A mi banana! ¡Revivirme, revivelo! ¡Maricón! ¡Esto me da el gusto! ¡No me lo creo! ¡Me robo su corona! ¡Ha reventado! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Otro de vida! ¡Otro de vida! ¡Otro de vida! ¡Vente, vente, vente! ¡Ya tengo botiquín! Ya, ahí está, ahí está. No, hay uno en el apusto, cuidado. ¿En dónde? ¡En el apusto! ¡Buena! ¡Qué bueno que ha haber aquí! ¿Pero dónde está? ¡Que no lo veo! ¡Nadie para uno! ¡Ahí, ahí! ¡Lo veo, lo veo! Ya me lanzale un misil. ¡Y 18! ¡Me tiré casi de acudo! ¡Aquí, aquí! ¡Está quieto! ¡Le está reviviendo! ¡No, chaco! ¡Ahí! ¡Oye, pillá corona! ¡Pillá corona! ¡Pitra! ¿Qué le estoy disparando? ¡Que me está... Me... Me ha asustado. ¡Ya, ahí está! ¡Ahí está! ¡Que nadie me quite este botiquín, porfa! ¡Uy! ¡Está armado! ¡Yo tengo uno! ¡Dame corona! ¡Oye! ¡Pero no me lo quitáis! ¡Toma! ¡Ahí está no hay botiquín! ¡Ahí está! ¡Cuántas personas quedan, hermano! ¡Quedan... ¡16! ¡No! ¡16 no! ¡Uy! ¡16 menos... ¡Queda... 16 menos... ¡12! ¡12, ok! ¡Sí! ¡Vamos para la zona! ¡Vamos para la zona! ¡Vale, va esto! ¡Estamos al lado! ¡Hay tiempo, tranquilo! ¡A ver! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me puedo comer el paquete entero de la galleta esta? ¡Chavales, tengo coche! ¡Vale! ¡Subidas, chavales, tengo coche! ¡Oh, camuflaje! ¡Oh! ¡Amigo, sube! ¡André! 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 ¡Ay, que hay que cambiar para ganar, hermano! ¿Para dónde van ustedes? ¡Que cambiar, brother! ¡Jajaja! ¡Yo no soy un rato, André! ¡André, no soy un rato! ¡Modo rato, modo rato! ¡Modo rato, modo rato! ¡Modo rato, modo rato! ¡7000 la experiencia cada rato, tío! ¡No entiendo! ¡André, te puedes montar ya! ¡Modo rato, hermano! ¡Que no! Ok, espérate. ¡Yo, pero que nosotros no somos así! ¡Estamos en el centro! ¡No rato activado! ¡Estamos en el centro! ¡Pero André, súbete! ¡Súbete, me subo, me subo! ¡Corre, te dejante! ¡A ponerme! ¡Vamos! ¿Dónde? Yo no veo a nadie. ¡Toma, te rompo los cultivos! ¡Cuidado! Eso por matarme, fundación. A ver. Si no, matamos la fundación. ¡Un tanque, chavales! ¡Un tanque, tío! ¡Un tanque, un tanque! ¡Quillamos, pillamos a la autobús! ¡Quillamos a la autobús, que está por aquí! ¿Dónde? Sí, sí, sí. El autobús es mejor que el tanque. ¡Eh, la roca! ¡Ay, ay! ¡Píllalo, pillalo! ¡Dale, yo disparo! ¡Yo disparo con la torreta! ¡Párate, párate, párate! ¡Súbido, subido! ¡Corre! ¡Yo disparo! ¡Tien dispara! ¡Ahí hay uno, arriba hay uno! ¡Quiero disparar yo! ¿Quién dispara? ¡Yo! ¡Dispara! ¡Aquí, disparad, disparad ahí dentro! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Lo matáis, lo matáis! ¿A dónde? ¿A dónde está? ¡Ahí, arriba! ¡Pero bueno! ¡No era él! ¿Quién está manejando, hermano? ¡Qué asco de coche! ¡Qué asco de coche! ¡Ya no se puede subir de pie, me casi! ¡Lo utilizamos como cudo! ¡Subido! ¡Subido, pido a las torretas! ¡Yo manejo! ¡Yo disparo! ¡Dale! ¡Joder! ¡Ah, vale! ¿Quién la fundación? ¡Aquí había uno, pero se ha ido, crean! ¡No, no, Andrés! ¡No, no, Andrés! ¡Ok, ok, ok! ¡No, esa es la fundación! ¡Hermano, pero esto... ¡Para, que nos tira roca! ¡Para, para, que nos tira roca! ¡Ahí, tío! ¡No da el busto, no da el busto! ¡Esto no dispara! ¡No joder! ¡Pero por qué le disparaste! ¡Dale! ¡No, andrés! ¡No, andrés! ¡Corre! ¡Atrás, atrás, balana! ¡Vamos! ¡Corre, espéreme, espéreme, espéreme! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí otro! ¡Dame! ¡Ahí, ahí, ahí, curando! ¡Curando en el arco! ¡Ahí, buenísima! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Quedan seis! ¡Quedan seis! ¡No, nos quedan, no, nos quedan! ¡Cómo, cómo, cómo sobrevivimos! ¡Pues, este está ganadísimo! ¡Como los últimos no sean buga, Mongra! ¡Oh, oh, yo qué sé! ¡Esto está mal ganado que nada! ¡Buga! ¡Caramba! ¡Eso sí es poderoso! ¡Buga es más malo que... ¡Difalante, por si acaso! ¡Oh, como los últimos no nos llevan! ¡Niquito! ¡Y Mongra no sé! Mientras me voy a curar Oye, ¿qué es esa música? Vamos a la gasolinera, que puede estar por aquí ¡Tot, to, quiero a tu madre! Aquí no hay nadie ¡No, yo estoy buscando por todo lado! Oye, pero subele a la música, hermano ¡Yelly! ¡No, ese es un box! ¡Es un box! ¡Pobre box! ¡Y yo a repente... ¡Ah, no! ¡Eres un box! Tranquilo, Hernando Y de repente se encuentra con cuatro chavales Que le meten unas comeales ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Punta allá! ¡Misil, misil, 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 misil! ¡Me da igual, yo sigo! ¡Yo sigo en el coche! ¡Yo les atropello! ¡Amorellllos! ¿32? ¿32? ¿Pero dónde está? Tranquilo, yo lo remato ¡Hostia, que lo atropello de verdad tú, eh! ¡Que no es broma! ¡55, atropello! ¡Se ha subido a mí! ¡Se ha subido a mí! ¡Me voy a la tormenta! ¡Gorando, da igual! ¡Gracias por tu sacrificio! ¡Muerto! ¡Le explota el coche! ¡Está muy tocado! ¡Sí, señoreto! ¡Vámonos! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos! ¡Tercera victoria! ¡Yo! ¡En realidad sería la sexta! ¡Pero me da igual! ¡Es de mi segunda victoria! Vamos a volver y impulsar el atasco, ¿vale? La mía sería la sexta, pero con la partida que van a hacer. Vamos a hacer una sala y hagamos un PvP. ¿Qué no? ¿Impulsa el atasco? Caramba, por fin se ve una partida, hermano. Por favor, que quiero partidas, partidas, no creativos. ¿Qué pasó, Zoraque? Dale. Impulsa el atasco, ¿vale, porfa? Partida. Por fin, hermano, una cueva. No, nada, a por el cuarto paquete, que ya me lo como. ¿Qué es lo que es, Zoraque? ¡Háblame, hermano! ¡Pitao! Oye, ¿me podría ayudar a subir un nivel, por favor? Expulsa el atasco, ya. Oye, ¿quién llegó ahí? No, 29. Es que quiero subir aquí. Un atasco, otra vez. ¿Qué es lo que es, Zoraque? Nada, el atasco lo está haciendo de mentira. Cuando lo expulse seguramente doy el suerte, pero pues... Bueno, dejen de insultar a la gente, hermano. Dejen de insultar a la gente, bro. Eso no es bueno. Yo no estoy insultando. Yo tampoco, yo solo a mi primo. Bueno, el otro tío. Pero me estás insultando, ¿no? Pues ya está. Pero a ti no, pendejo. Pues ya me acabas de insultar, ¿tá? No te insultas, hijo de perra. ¡Vamos, mamá, otra vez! ¡Vamos, mamá, otra vez! Mamá, ¿qué eres? ¿Qué van a hacer, hermanos? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque yo me voy a comer. Yo aún no me voy a comer, me voy después. O ya he comido, no me acuerdo. Pero, hermano, si son las cuatro, son las cinco de la tarde. Ah, es verdad, ya he comido sopa. Bueno, se me cuida, hermano. Oye, ¿por qué puso de atas? Yo me voy. Jueguen ustedes. Hazme al líder al Cristin. Vasco al líder al Cristin. Vasco al líder. Mira, ahora el atas con Vasco. Dale, chao. Se cuida. Eso, hermano, hermana. Está pegado. Bueno, brother. Esto que está aquí se termina. Mira, mira, ya llegó el bot. El bot de siempre, hermano. Siempre llega un bot y escribe. Te mando un código ahí. Te dice 10.000 por 10.000 espectadores. Te damos. Te compramos. O sea, ¿qué? Bien, viola. ¿Qué es lo que es, hermano? ¿Cómo está? Voy a subir ahorita un videíto, hermano. Del directo de ayer. ¿Estoy haciendo así? Bueno, estoy haciendo así, básicamente. O sea, grabo los directos aquí en vivo. Y los mando para YouTube. Y ahí en YouTube los editos. No tengo ni que descargarlos ni nada. Es simple, hermano. O sea, es muy simple hacer eso. Mira, mira. Y aquí tengo algo para poner el brazo ahora. ¿Qué tal? ¿Quién está ahí? Fortnite. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, guaco? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Anda a comer, guaco. Anda a comer que ya es tarde. Ya desayuné. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir jugando? ¿Sí? ¿Estás loco, hermano? ¿Y tú no comes? No, no, no. ¿No comes? ¿Solamente juegas Fortnite o qué? Ya desayuné. Ya desayuné. ¿Pero y el almuerzo? Son las 12 de la mañana. Bueno. Ah, ok. Muy temprano. Ya está diciendo eso. El almuerzo a las 1. Está bien. Mira, vale. Ahorita ya ha sido el video de ayer. De Fortnite. Fortnite y la PUBG. Sí. Ya me piro, hermano. Ya me piro. Se cuida. Voy a cerrar Fortnite. Vale, estamos hablando. Nuevo mañana. Yo también. Chau. Chau. Bueno, es eso, hermano. Es esto. Ahorita mando el directo para allá para el YouTube. La subo. Y borradera. Lo que sí me gustaría es ver. Tengo hambre yo. Sí, esto ya se... ¿Se procesó? ¿Será? ¿Se procesó?